La pandemia del coronavirus ha dejado más de 400.000 víctimas mortales y poco más de 7 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Job Hopkins, datos actualizados de este lunes. El total de personas recuperadas supera los 3,14 millones con Estados Unidos al frente de la lista, con más de 500.000 personas curadas, seguido de Brasil, con 283.000 personas salvadas y por Rusia, con 226.000 personas. Estados Unidos es el país con más contagios del mundo, con 1,94 millones de personas y más de 100.000 víctimas mortales. Brasil sigue en segunda posición en número de casos, con 691.000 personas, pero es tercero en cuanto a víctimas mortales, más de 36.000. Por su parte, Rusia ha alcanzado los 467.000 positivos y 5.800 muertos, la segunda cifra más baja de decesos de todos los países. En cuarta posición, Reino Unido contabiliza 287.000 casos y 40.000 decesos. Por detrás se sitúa India, en quinta posición, seguida por España, que tiene 241.000 personas con coronavirus y más de 27.000 fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!